Se han producido muchas detenciones, tenemos que hablar de 5 personas detenidas en distintos hechos delictivos así que vamos a relatar los hechos más destacados de este fin de semana comenzamos por el día viernes con una abriguación de procedencia en este caso un procedimiento que realiza personal de la policía de investigaciones realizando tareas investigativas de otros delitos en barrio Fonavi observan un menor de 16 años, luego se pudo comprobar que tenía esta edad transportando una bolsa que al ver al personal policial toma por otra calle trata de evadir a los actuantes, por lo tanto deciden identificarlo al intentar hacer esto este menor deja la bolsa, trata de huir de la escena finalmente logra ser demorado pero en la bolsa se encontraron un par de antiparras industriales dos discos de corte de amoladora, enchufes con adaptador también para fábricas, para industrias, máscara de prevención de vapores y de gases además de un botiquín de primeros auxilios completo en este caso se presume que estos elementos habrían sido sustraídos de una obra en construcción o de alguna industria así que los mismos fueron secuestrados y realizaron el procedimiento a sede policial para las averiguaciones correspondientes en tanto que el menor luego de las diligencias de rigor recupera su libertad vamos con hechos destacados del día domingo tenemos que hablar de hechos también con varios detenidos en este caso 5 de la mañana un intento de robo dentro de un pub que está ubicado en la valla del 740 allí se había desarrollado un evento finalizado el mismo el musicalizador, un joven de 19 años estaba guardando todos sus elementos cuando se aproxima un joven de la misma edad brindándole ayuda, tomando algunos elementos para ayudarlo a guardar los mismos en estas maniobras, este ayudante entre comillas toma una notebook del musicalizador y la oculta debajo de su campera esto hizo que el musicalizador reclame este accionar este joven toma una cuchilla, amenaza al mismo personas que se hallaban en el lugar y observaron la situación convocan la presencia de comando radioeléctrico que se acerca inmediatamente al lugar allí este joven portando el arma blanca también amenaza a los actuantes hasta que logra ser reducido y logran secuestrar esta computadora que tenía debajo de sus prendas de vestir a su vez también que este cuchillo de cocina y se lo traslada a sede policial como les dije, tiene 19 años y domicilio aquí en la ciudad de Cañada de Gómez otro hecho en el que tenemos que hablar también de un detenido, en este caso también un menor de 16 años ocurre en la zona de Lisandro de la Torre al 500, 7.30 de la mañana allí una patrulla de comando radioeléctrico observa movimientos dentro de un automóvil estacionado en este caso un Volkswagen Gol al aproximarse a ver qué sucedía sale corriendo del interior este menor de edad finalmente otro móvil logra interceptarlo se pudo constatar que este mismo joven habría ingresado al vehículo ya que tenía una de las puertas que no cerraba correctamente estaba revisando el interior había desorden en el mismo no había alcanzado a tomar ningún objeto de valor así que se lo traslada a sede policial por intento de hurto y el vehículo se pudo comprobar que es propiedad de un vecino de 27 años vamos finalizando ya con las novedades de importancia este fin de semana un intento de arrebato, en este caso con dos detenidos la víctima, un hombre de 35 años soriundo de Amstrom que se desplazaba a bordo de su motocicleta por la zona sur de la ciudad cuando fue encerrado por dos sujetos a bordo también de una motocicleta estos tomaron el bolso que transportaba este hombre se inicia un forcejeo no alcanzaron a sustraerle elementos de valor la víctima pudo zafarse y huir de la escena a los pocas cuadras se cruza con un móvil policial en este caso seccional segunda a los que brinda datos y da cuenta de lo sucedido aportando descripción de los dos ocupantes y también del rodado una vez que tomaron intervención el resto de los móviles en servicio en la zona de calle Urquiza hay 500 un móvil de comando logra interceptar a estos dos sujetos logra detener a los mismos tienen 18 y 21 años ambos con domicilio aquí en la ciudad de Cañada Gómez uno de ellos ya contaba con antecedentes penales así que se lo traslada a sede policial para iniciar actuaciones en este caso por tentativa de robo estas serían las novedades de relevancia las novedades de relevancia este fin de semana